¡Hola! Muy buenas a todos, mi nombre es Leomet y bienvenido a otro vídeo de este canal En el que hoy estaremos cazando unos cuantos hackers y ya estamos entrando al Overwatch, así que bueno Mientras tanto, me hice unos matecitos, como de costumbre en este canal, ya saben ustedes de manito Free mate bro, ya Vamos a entrar a analizar unos chitoritos, a ver por favor que no estén mirando al piso Como es de rutina en este fucking... Yo te juro que me rehuso a analizar esto, no tiene sentido Yo quería hacer una intro, aparecer con uno como el de la otra vez, que tenía un buen inventario Si sos buenísimo flaco, sos buenísimo No gente, yo perdónenme, pero me autorrehuso a analizar esto Vamos a saltar al siguiente Overwatch Llegar, cazar unos traviesos, tomando unos matecitos de café Pero no, tocan estos pelotudos Que a mi me interesaría mucho saber que creen ustedes gente ¿Ustedes creen que la gente esta usa hack? Para todos aquellos que sean nuevos y quieran pausar el video y leerse esto Tengo que darle pruebas insuficientes, el resto todo demostrado más allá ¿Ustedes creen que esta gente usa hack porque le llena el ego o algo por el estilo? Porque no entiendo que te puede dar jugar así, amigo Además de embolia celebrar porque sos malísimo después flaco No pones una puta bala porque sos horrible Vamos a crear el siguiente Overwatch y vamos a ver si podemos tomarnos mate y cazar a alguno que este un poquito mas discreto Bien, para todos aquellos que sean mas nuevos estamos entrando ya al siguiente Overwatch Esto sería básicamente CS por uno de sus intentos de solucionar un poquito el tema del achitero que tiene dentro de la comunidad Pone a nosotros, a los jugadores cotidianos de Counter Strike que nos gusta jugar legalmente A ver, a ver, a mirar gente que ha sido muy, muy reportada Si 8 de los 10 que somos asignados en el Overwatch a esa persona Damos que es positivo, a esa persona automáticamente le cae back Si él cree que es injusto después puede Gente, te juro que es muy tedioso Es muy tedioso la cantidad de chiteros que hay en contra últimamente Yo hace ya un tiempito postie, si lo encuentro en mi personal comunidad Tiro por acá el post, le dejo acá a pantalla Hice una votación de que Counter está con una pandemia de chiteros increíble No puede ser Antes vos te metías a hacer una... Mirá esa asquerosidad Y si, los pibes del otro lado ni quieren jugar ya Es normal, está todos en la base Antes vos te metías a un Overwatch Y toca gente como la del otro día que tiene terrible inventario Que son... Son reportados o porque son buenos o de dudosa procedencia Pero no van a este estilo de hack No van tan descaradamente Es hasta tinteante Yo como jugador de Counter ya tengo 3000 programas de 5 años en el juego Etcétera Me tendría mucho ver este tipo de cosas Lo que les decía Los requisitos para poder hacer Overwatch son bastante... Por ahí tenés que ser Nova 1 Creo que mide algo de horas Lo dejaré por aquí en pantalla si los encuentro Creo que sí porque yo tenía un video sobre eso También dejaré el video arriba a la derecha Pero bueno, vamos a... Esto obviamente lleva chiteo El que no... Para el que no entienda Este tipo de cheat es el más... El más descarado Vas mirando al piso Lleva wildhack O sea poder atraer las paredes Ayuda de disparo O sea pega así Depende de cómo lo tenga configurado todo cabeza Etcétera Es toda asquerosidad Esto básicamente no necesitamos ni ver el Overwatch Para saber que está chiteado Así que bueno Vamos a pasar a... Me queda para hacer un análisis Espero que por favor el siguiente Sea alguien No de esta forma al menos Así que bueno Esperemos un ratito Y volvemos Bueno gente Si saben cruzar los dedos Crucenlo porque Podemos hacer 3 Overwatch No sé si es por día O por cada cuantas horas Y este es el tercero Donde nos tocaron peonza Así que por favor Que nos toque uno Mapa de calavera No sé por qué no tengo La... Por favor Crucen los dedos Y es compañero Mirá Un Overwatch de compañero Ah Pará Por favor que esté trolleando Por favor que esté trolleando Por favor que esté trolleando Por como le tiembla la mira No creo que esté trolleando Porque como le tiembla la mira Creo que es Bienvenidos al Contra Estracticos Nah Lleva todo Autobunny Wildcack Einbot Lleva todo Y el otro asqueroso Del compañero Que lo ayuda Amigo Eso es lo peor Viste que parece Que le va a pegar el tiro a él Pero no Bueno en fin Avancemos a esto Bueno gente Primero que nada Dejenlo en la cajita de comentarios Un gracias Marto Porque me dio su cuenta Para poder grabar El Overwatch Como sabrán Son tres por día Que podemos grabar O sea Tres Overwatch por día Podemos hacer con otras cuentas Y bueno Como vieron Me tocará tres pedonzas Ya Lo haré puesto en edición Así un poquito rápido Supongo No sé cómo lo voy a hacer todavía Pero bueno Pero bueno Así que bueno Terminé de cargar Entramos ahí Y vemos qué onda Bye Ya sin fe en la humanidad Llegó el momento En que nos tocó uno Que no estaba girando Gente Tenía el micro un poquito alto No sé por qué La verdad Pero bueno No sé por qué En la cuenta de Marto Me dejó hacer Un Overwatch más Creo que es porque No Él nunca los hace Entonces En mi cuenta me dejó tres Y pimba Cagaste Leo Pero acá Me dejó Así que bueno Recemos Por favor Por favor Nos tiene que dejar Por favor no mires al piso Por favor no mires al piso Por favor no mires al piso Ahí está gente Se empezó a moverse Empezó a mover el sospechoso Esperen un segundito Esto había pasado un toque Porque tenía problemas Ok Tiene los reflejos de subida Es una buena ronda en realidad Porque está en uno para tres Como pueden ver en el mapa Acá de matar a uno Y le quedan dos vivos Tiene que ir por la C4 Los que no sé Si la C7 no la están O sea no la vieron O no la están cubriendo del todo bien ¿Qué está queriendo inventar? Bueno el chico se ve Que no es muy bueno A ver No lleva peonza Se agradece Pero es medio lo mismo Lo que lleva la verdad Lleva wallhack Lleva La hueá esta Que sería Aimbot Sabe que está ahí abajo O sea Lo sabe Le voy a poner un osco descarado No No fue un osco Pero Si esta es parte del video Deja un rico like Suscríbete Compartilame conmigo Y comenta mate Para hacer saludos En el siguiente video Ahora si No los interrumpo más Los dejo con el video Sabe perfectamente donde está O sea que ya sabemos Que tiene wallhack Y Tiene aimbot Y bueno Vamos a tomar un matecito Vamos a relajarnos Y bueno Gente Ahora viendo todos estos overwatches Todo es bastante serio Porque nos damos cuenta En lo que se encuentra Contra el Stray Actualmente ¿No? La mierda Y esto da lugar A lo que a mi me tiltia mucho Cuando yo juego en el VM Yo suelo tener un buen aim O sea lo pueden ver en mis Toma Sentate Malo Se pueden ver en mis videos Que tengo un aim Bastante decente Entonces claro Cuando meto muchos taps O etc Me llaman chitero Y me tiltia bastante Porque Es como que no saben Separar Lo que es un buen jugador Vamos a poner entre comillas ¿No? Un buen jugador O un jugador legal Que suena menos Menos creído A lo que es Un jugador chitero ¿Qué hace señor? Entonces claro Pero vos después ves esto Y vos decís Claro La gente con razón Tiene tanta desconfianza A mi mismo me genera desconfianza Ya de Cuando te ponen un buen tap Pero bueno Te das cuenta En la jugabilidad De la persona Digamos Si hace alguna de ellas Conocer los picks Tira humos Etcétera Este por ejemplo Te das cuenta Que no es un jugador De un elo Muy avanzado Ahora lo que sí No va mirando al piso Pero bueno También puede ser Por el tema del wall Que lo vas a seguir mirando Constantemente Donde están las personas Te vas a hacer la ronda Muy descarga ¿Vieron que tiene wall gente? Está muy gualeado Me quedan pequeñas dudas Sobre el wall No sobre el aimbot Pero sí sobre el wall Así que bueno Pero bueno Eso te hace ver Bastante cositas Lo va a buscar Porque sabe donde está Los otros le shutean Porque sabe que está gualeado Claramente los otros Ya se dieron cuenta Que tiene wall Lo mira otra vez La pared Un poquito descarado De tu parte Pibe Un poquito Pero poquito Me llevo uno Sabe que tiene el otro Ahí pegado a la derecha Ay Quiere quiera ese Toma Y el otro ¿Donde lo tengo? ¿Donde lo tengo? Ya sé que está por aquí Mi nene Se hace muy O sea Este también se lleva El pack completo Lo único que no lo hemos visto Hacer es bunny Así que Wildhack Aimbot Todo eso tiene Les recomiendo tener Para jugar MM Porque a mí no me toca Gente de este estilo Al menos tan descarada A mí no me tocan Jugando MM Soy AK2 O AK cruzada No sé Estoy por ahí Y A mí no me toca Este tipo de gente Puedo jugar bien Grabar bien Etcétera A lo que Obviamente Les digo que tengan El prime Y el factor De confianza alto Que es el Truck factor O sea El factor de confianza Perdón Alto Tengo un video Dedicado a ello Y explico Cómo subirlo Cómo funciona Etcétera Etcétera Así que les recomiendo Mucho mirarlo Se los voy a dejar En la pestaña final De acá del video Y bueno Es lo que hay Esta persona Claramente Ya lleva Todo tipo de mierdas No hay nada que hacerle Así que bueno Vamos a adelantarlo un poquito Porque la verdad Que es tan terrible Con plan Debes O sea Sabe que tiene uno ahí en B Se ve en el minimapa Ahí arriba Sabe que ya lo tiene casi enfrente Le va a poner una hora Cuando se está yendo A ver Dale corre Que se te va a capo Uy es re tonto Encima la hace re larga Amigo Es como que No sé Quiere intentar Ustedes vieron El chabón está En la otra punta De la mapa Está disimulando No sé Que la queriendo inventar Es obvio Que está trolleando O bien está pensando Que el otro Va a ir Se está a guardar Llevaba Como una hora y media Queriendo grabar Un chabón Que no tenga peonza Y decir Que nos dejó La cuenta de Martu Hacer un ogro O además No sé por qué todavía Pero nos dejó Hacer uno más Por algún motivo Que desconozco La verdad Pero nos dejó Bien Vamos a ver Lo peor Bueno Tiene una skin Dice Svenio O sea Esta skin Pero lo que no sé Si será de él Eso es lo que me llama la atención Porque si esto No creo La ha juntado Porque este chabón Sabe que se va a ir bañado Creo El tema Este es el problema Que justo estábamos hablando Hace un rato Con unos pares de sub ahí En el En los En el grupo En el grupo de Discord Que lo tienen En la cajita de comentarios Lo tienen últimamente Ahí nos invitamos Para jugar Reportamos chisteros El Discord está completo Que me decían Un buen platita O sea Así literalmente Un buen silver Con un wargita Lo puede simular Y yo opino lo contrario Si es silver El chabón no tiene Las mecánicas del juego Entonces Por más que crea Que va a estar disimulando Posiblemente Como este pibe Él no está disimulando O sea Yo me doy cuenta Fácilmente A un jugador Con experiencia Se da cuenta Fácilmente Lo que es un Wally Lo que es un Ninebot Entonces es Muy difícil No usen este tipo De trampas Chicos Porque no lo lleva a nada Lo va a llevar a perder Su cuenta Después de eso No pueden usar Su número telefónico Porque queda anclado En sus cuentas ya Y les va a caer back En toda la cuenta Que esté vinculada A ese número O sea No hay por donde No entiendo Por qué usan Este tipo de cosas Digamos Porque no te deja Nada bueno Te hace Más manco Porque Vas a subir Un poquito de rango Pero Y después Vos no sos de ese rango No lo sos merecidamente No aprendiste A tirar latas Ni nada Por el estilo Como para decir Subí Y sé jugar En este rango Es así Bueno yo creo Que lo vamos a adelantar Porque este pibe La verdad que me está poniendo Un poquito Un poquito mal De la cabeza Con todo lo que está haciendo Tres horas Para entrar a un side No sé Ni que está queriendo inventar Este flaco Ya nos deben quedar Pocas rondas Igual para analizarlo Así que bueno Vamos a adelantarlo un poquito Y ya lo vamos a reportar Porque ya el video No sé cuánto está quedando Tantas peonzas Porque quiero resumir Un poquito Todas las peonzas Que nos fueron tocando Los quiero resumir Así que bueno Se me había subido Un poquito el micro En dos o tres De las peonzas que voy a poner Pero lo voy a bajar Desde edición Pero se va a notar Un poquito raro Decí que me di cuenta Mirando los clips Y lo bajé para esta al menos Porque si no Se estaría escuchando Super hiper mega fuerte Sentate malo Bueno el otro equipo Que lo está logrando matar Bastantes veces Pero bueno Así que bueno Ya saben Si les gustó Dejen un recolack Trampas de precisión Demostrado más allá Trampas de visión Demostrado más allá Otro tipo de trampa Pero es insuficiente Porque no hizo ni un boom Ni nada Y conducta molesta Para los que no Para mí Debería darle Demostrado más allá Pero no puedo Porque acá dice Pa 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 Pausa en el video Y lealos Enviar veredictos Así que bueno Ya saben Si les gustó Dejen un recolack Suscríbanse Compartan con un amigo Y por ahí en el video Habré dicho Que una palabra Que tienen que comentar Para el saludo En el siguiente video Nos vemos En el siguiente video Brother Bye bye